El Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 1 a 8 Estando en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vít, y mi Padre es el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto los poda y los limpia, para que den más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vida, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vít, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre recibirá gloria si dan fruto abundante y se portan como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La consigna está dado, hay que dar fruto. ¿Y ese fruto es qué? El dar buenas obras. Pero resulta que nosotros somos más bien huraños y damos más pecado que gracia. Por eso necesitamos la poda. Un árbol que de pronto no está dando un buen fruto, hay que podarlo para que luego renazca con nueva fuerza y se rejuvenezca y dé frutos nuevos y buenos. Tenemos que cortar muchas ramas de nuestra vida que a veces no secan y a veces no nos dejan dar el buen fruto. ¿Sabes cómo se llama esa poda? Se llama la confesión. Se llama el pedir el perdón. Se llama el buscar en Dios su luz y su gracia. Es estar en las manos del Señor para que Él entonces nos ayude. El dolor es otra forma de podarnos y el fracaso porque me hacen reconocer la causa de mi error o me hacen reconocer que soy frágil. La confesión, aceptar el dolor con valentía y aceptar los fracasos con fuerza y audacia permiten que yo sea podado para que dé mejor fruto. Señor, gracias. Gracias por cuidarnos tanto. Que yo entienda que a veces Tú me podas y que yo debo aceptar que me podes para dar más y mejor fruto de amor y de gracia. Y por lo tanto estás, estar más en el ámbito de la felicidad. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.